¡Suscríbete al canal! ¿Verdad, hija? Mira. Mira quién hay ahí. ¿Quién es? Como siempre, soy un madrugador. Se acostaron súper pronto y yo, no. Yo me quedé hasta las 4 recogiendo la casa y haciendo cosas. ¡Trabajando! Porque tú quieres, si no, no lo hay. No, porque por la mañana sabes que no puedo compartir. Y creo que Tamara se ha despertado porque habrá escuchado el teléfono fijo que han llamado. Y han llamado porque Tamara siempre hace lo mismo. La llaman para ofrecerle seguros o cosas por el estilo y me los manda a mí. ¡Qué malo! Llama dentro de tantas horas que estará mi marido y tengo que ir yo y decirles que no. Así que nada. Tamara, despiértate. Venga. No quiero. Pues... Empieza el día, ¿no, Tamara? Uf. Qué pereza ahora mismo. Empieza el día. Empieza el día. Empieza la semana. Yo me tendré que ir luego por la tarde y os aburriréis con tomar ella. Pues Jonathan se queja de que por qué me levanta a las 11 de la mañana. Y bien, primero porque la niña se acaba de despertar conmigo. Y lo segundo... Y lo segundo es que me quedé ayer hasta las 4 de la mañana recogiendo la casa, trabajando y haciendo cosas. Me quedé fritísima porque estaba ya reventada de todo el día. No me había echado ni siesta ni nada de nada. Así que estaba reventada. Así que... Es eso. Y Jonathan, como siempre se acuesta súper pronto con la niña, pues claro, él sí que se puede despertar a las 9 de la mañana. Pero yo no. Yo no puedo. Yo no me voy a las 10 de la noche a dormir. Ni a las 11. Así que... Yo le hago por la mañana. Tengo que estar activa para aguantar a esta niña. Buenas tardes, cuchupletillas. ¿Qué tal estáis cositas bonitas? Bueno, pues yo hoy estoy plof. Estoy realmente mal. Me duele todo el cuerpo. Y es que aquí mi amiga, la que viene cada mes, pues me ha tocado. Y es que desde que di a Luz a Martina, me viene cuando quiere. O sea, viene cada dos meses o luego viene un mes bien, luego tres meses que no aparece y estoy realmente jodida. Y esta última vez estuvo dos meses sin aparecer mi amiga. Luego vino una semana, se quedó, o sea, se quedó cuatro o cinco días. Luego desapareció y una semana después, o sea, hoy me ha vuelto a venir. Así que no entiendo el por qué. O sea, dos meses sin venir, luego viene cinco días, luego se va y a la semana siguiente me vuelve a bajar. Una cosa rarísima, chicas, cosa rarísima. Y es que, pues estoy con un mal cuerpo, tengo la tripa descompuesta, me duele todo. Encima, yo que tengo problemas de riñón, a mí todas estas dolores se me agarran a la zona de los riñones y me duele muchísimo. Una cuchufletilla, son las cuatro de la tarde. Sí, no he grabado nada esta mañana porque ya sabéis que los lunes los dedico a limpiar y hacer cositas así como un poquito más especiales de la casa. Limpio a fondo y todo este tipo de rollos. Entonces, Jonathan me suele ayudar cuando él trabaja de tarde y encima como estaba así un poquito mal, pues más aún. Así que hemos tenido que ir a contra, vamos, a contrarreloj. Hemos ido deprisa y corriendo porque Jonathan a la una se tenía que ir a trabajar, así que hemos comido a las doce, a hacer comida, a recoger, la niña, patatín, patatán. Vamos, que no nos ha dado tiempo a nada y ahora tengo que tener una lavadora que me está ahí esperando. Está Tamara, ven, Tamara, tiéndeme. Así que, vamos, o sea, un coñazo. Y nada, pues eso, no he podido grabar nada. Y ahora, pues estaba haciendo unas cosas del armario de Martina. Estoy recogiendo, colocando, haciendo una especie de lista de las cosas que necesita Martina para ahora cuando se presente el invierno y el fresquito. Y voy apuntándolas porque no sé si la semana que viene o la siguiente me voy a ir con ella de compras y a comprar cosas de invierno que necesitamos. Así que nada, también nos dio un compañero de Jonathan de trabajo y unos amigos una cajita de ropa de sus hijas. Y nos dijo que había cosas que ya la verdad es que estaban usadas y que, bueno, que si no nos gustaba que hiciésemos lo que quisiésemos con ello. Que no pasaba nada, que si no, no queríamos nada. Entonces hay cosas que sí que me he quedado porque estaban muy bien, pero otras no, ya sea bien porque no nos gustaba el estilo, por así decirlo. O porque estaban ya muy machacadas también. O que ya no le valían a Martina porque también nos han dado cosas de tres meses. Y ya Martina ya va para el año, ¿sabes? Entonces pues eso, entonces pues tengo aquí esta bolsa, ¿vale? Esta bolsa enorme que es para llevarlo a caritas y donarla o donarla a la iglesia, no sé. Tengo que ir porque si no luego esto está siempre por aquí y es un trastón. Así que tengo que llevar un montonazo de cosas. Entonces pues oye, en vez de tirarlo que se quede aquí, en realidad que no lo vamos a utilizar, pues prefiero llevarlo a la iglesia y seguro que lo van a dar más uso. Así que nada, pues eso, he estado recogiendo armario porque digo, voy a empezar ya, porque es que ya en Madrid está empezando el fresquito, está empezando ya a hacer... Ya por la noche nos tenemos que arropar. Así que tengo que empezar dentro de nada a empezar a sacar las cosas de invierno. ¿Cómo se pone Libby? ¡Mamá! ¡Mamá! Muy bien, mi niña bonita, pero te vas a escurrir con esas conejitas. Ay, quería ir a por eso. Marillas, como habéis visto, estamos oficialmente invadidos por las fiestas de mi pueblo. Sí, señor, invadidos. Vamos, o sea, acabamos de bajar al parque que normalmente soléis ver en cada vlog. Yo normalmente suelo bajar a Martina porque me encanta, es naturaleza, es tan bonito ese parque. Hay patitos, hay cerditos por ahí. Suele haber pavos reales, suele haber bastantes animales y es súper bonito de ver. Tiene una vegetación increíble, pero hoy no se puede bajar porque como están las fiestas de mi pueblo, la gente que no tiene respeto por nada ni por nadie se ha dedicado a emborracharse, dejar todas las botellas en el césped en cualquier lado, quedarse dormidos ahí en el césped. O sea, es imposible llevar a ese parque a mi hija. ¿Y por qué no puedo llevar yo al parque a mi hija? Que, 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 vamos, es que vergüenza les tendría que dar a esa gente. Y lo que no sé es por qué las autoridades impertinentes no hacen nada al respecto. Por lo menos cerraré el parque. No sé, es que entiendo que es un parque muy bonito para poner lo que es la pólvora, para poner los fuegos artificiales con las luces y sonido, pero ya, yo lo cerraría porque yo no veo normal que yo no pueda entrar con mi hija porque eso está lleno de mierda. O sea, es que tengan todos como hechos unos cerdos. Y no lo digo ahora que soy madre, ¿no? Porque yo, antes de ser madre, tampoco iba a las fiestas de mi pueblo. Tampoco, nunca me he emborrachado. Nunca me ha llamado la atención el alcohol. Sí que lo he probado, pero lo he probado, no me gustaba, me salía alcohol de Colonia. Y como nunca me ha gustado, nunca me ha llamado la atención, pues nunca he bebido, la verdad. Y yo nunca he visto que por emborracharme me iba a divertir más o algo, la verdad. Yo siempre me he divertido perfectamente sin tener que emborracharme. Así que, aparte de que mis abuelos me tenían a raya, o sea, y vamos, que no se me ocurriese a mí emborracharme. Así que nos hemos tenido que venir a un parque que está un poquito más retirada de nuestra casa, pero que también la verdad es que es súper bonito. Y nada, pues haremos aquí una especie de picnic, Martina y yo con los juguetes, y jugaremos por aquí, pero vaya, es una pena la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, cuchupletillas, pues nos vamos a ir yendo del parque porque ya llevamos un buen ratito aquí, y empiezo a hacer fresquito. Es que hace un día de locos, os lo juro, de repente se va el sol y hace frío, como de repente vuelve el sol y hace un calor que te tienes que volver a quitar la chaqueta. Así que ya se nota que cada vez va entrando más el otoño, y yo por lo menos aquí en Madrid ya por las noches yo me duermo con mi manta, porque encima de que ya de por sí soy friolera, pues imagínate ya. Así que, eso. Y nos vamos a ir, que voy a ir a comprar unas cosas al súper que necesito, y no sé qué voy a hacer de cenar a Jonathan, la verdad, porque tenemos que ir a hacer una compra grande, porque me estoy quedando sin cosas en la nevera. Y nada, pues eso. A ver, os quería enseñar el color de pelo. Lo que pasa es que con este tiempo se ve un poco raro. No sé si lo veréis bien. Y bueno, ya me diréis qué os ha parecido este cambio tan radical para mí, porque la verdad es que todavía me estoy haciendo a este cambio tan radical. Pensad que yo nunca me lo había tenido. Siempre lo había tenido, pues, castaño o con las mechas californianas que me las llevaba, pero ha sido un cambio tan, tan radical de cortármelo tanto y todo eso, y color de pelo todo a la vez, nunca en mi vida. Y nada, pues, me gusta tanto el color como el corte. Creo que me favorece mucho. Y más ahora que adelgazar y se me está afinando un poquito más la cara, porque antes la tenía súper hinchada, de entre la embarazo, el parto y todo. Sí que es verdad que la tenía muy hinchada, pero ahora parece que ya se me está alargando un poquito más. Y que me favorece. Me favorece también, pienso, que a mi tono de piel y que me resalta más el color de mis ojos. Y la verdad es que a mí personalmente me gusta muchísimo. Sí que me está costando el cogerle un poco el truquillo para peinarme y hacerme cosas monas, como rizarme o ondulaciones, como me hicieron en la peluquería. Pero bueno, creo que poco a poco y con unos cuantos tutoriales por YouTube conseguiré hacerme algún peinado que otro. Y nada, pues eso. A mí personalmente me gusta mucho, pero para que no me vamos a engañar, así que es verdad que todavía me siento raras. Estoy en... ¿Qué digo a veces? Tamara, qué locura. Con lo largo que tenías el pelo, ¿para qué te lo has cortado? Y me arrepiento un poco, pero luego me veo y digo pues es que en realidad te queda bien. ¿Por qué tenemos que llevar el pelo largo? Pero... También lo podemos llevar corto, así que no sé. Es eso, que estoy ahí... Pero la verdad es que me gusta mucho y creo que me sienta bastante bien. Pero es eso, que a veces como que me arrepiento un poco, ¿no? Hasta que me haga. Y nada, vosotras me diréis qué os aparece, si os gusta o no. Y eso. ¿Y quién te está chupando el dedo? Así que, pues eso, ya me diréis vosotras qué os parece, si os gusta o no. Muchas de vosotras fuisteis las que me dijisteis ponte lo de pelirrojo más bien de cobrizo y córtatelo media venera. Pues os hice caso, ¿eh? Os hice mucho caso. Así que ahora espero que todas las que me lo habéis dicho espero que me digáis también que al final me quedaba bien. Que me fíe mucho también de vuestra opinión. Así que nada, pues eso. Para mí vosotras cuchufletillas contáis mucho. Contáis mucho. No sé, creo que me da como personalidad, como que me da... Como que va mucho con mi rollo, con mi estilo, ¿no? El corte. Así que ya me diréis qué os parece. Me veo súper rara, de verdad. Me veo súper rara. En realidad, esto va a mitad, pero hoy me he echado el flequillo a un lado. Así que bueno. Pues eso. Bueno, nos vamos a ir ya que he empezado a refrescar. ¿Y tú qué cantas, hija? Mamá. 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 Bueno, chubletillas, como veis ya es la hora del baño Se ha levantado un frío en la calle Increíble, o sea, ya venía congelada y preocupada Porque Martina tampoco iba demasiado obligada Pero es que cuando hemos salido hacía un calor Así que es que no, es que ya en el carro tiene que ir sí o sí siempre Una manta, siempre, siempre Así que nos hemos venido rápida a casa Me he pasado al súper, como os decía Que tenía que comprar unas cuantas cosas para cenar Y para mañana desayunar y eso, Jonathan Y nada, Martina está muy, muy tontorrona Muy tontorrona, así que el baño le viene bien para relajarse un poco Y acabar de cansarse para dormir Porque lleva un día en el que no para de querer que la coja Llevarse toda la boca, como veis Está muy llorosa, muy tontorrona Yo creo que es que es los dientes, lo que os digo Porque es que le están saliendo los dos de arriba Que prácticamente lo tienen todos fuera Más los dos de abajo Que también prácticamente lo tienen todos fuera Más el colnillo que le está empezando a salir Y ya se ve un poquito blanco ahí Como que le está empezando a salir Así que la pobrecita tiene que estar Que es que, vamos, no me lo quiero imaginar Así que es normal que, bueno, que un al día lo tenga cualquiera Y la pobre está súper quejosa Súper tontorrona Así que le viene bien este baño y nada Ahora cenar Que le esté descongelando su cena Va a cenar, porque hice hace ya una olla grande con... De rape con verduritas Y eso es lo que va a cenar Un bote que tenía Es rape con verduritas Ponía en el bote Que yo le suelo poner etiquetas Supongo que las verduritas eran Zanahoria Tomate Patata Y no sé si le habré echado alguna jodía Porque es lo que normalmente Le suelo echar cuando le hago pescado Así que va a cenar eso Y bueno Pues un biberón y a la cama Porque vamos Es que yo entre que ya estoy mala Como os comentaba Y todo Estoy que no puedo más Encima Tengo que acabar de editar el vídeo para mañana Para mañana Para que lo tengáis Y... Y nada Y recoger las cosas de por medio Como siempre Y todo el rollo No sé si está la cámara un poco torcida Pero bueno Lo importante es que me veáis Y que me oigáis Es que estoy súper... Plof Estoy súper perezosa Hoy es... ¿Dónde vas? ¿El gordí? Bueno, cuchofletillas Siento estar hoy tan plof Siento... Pero bueno Somos humanos Unos días estamos un poquito mejor Otros días un poquito peor Y yo hoy realmente me encuentro mal Estoy... De verdad Tengo la tripa descompuesta Me duelen los riñones Me está dejando baldada Realmente esta vez la regla Estoy muy, muy, muy jodida Y hoy he tenido Una bajada de tensión yo creo Porque me he mareado muchísimo Y incluso me ha dado hasta un poco de miedo Porque iba con la nena En la calle Pero estoy bien Ahora me encuentro mucho mejor Así que... Esta noche No sé yo si voy a hacer Dieta así... Estricta Porque creo que necesito Tomar algo con azúcar Necesito Reponer energías Porque... Es que... Me noto hasta la voz O sea... Y creo que... Que estoy muy baja De defensas Estoy muy, muy, muy... Y que necesito Algo Así que bueno Yo no sé realmente Lo que me voy a hacer De cenar Voy a mirar ahora Y... Y a Jonathan Le voy a hacer Un filete de merluza A la plancha Con... O empanado No sé cómo se lo haré Ahora le llamaré Y le diré que si lo quiere empanado O... O a la plancha Y eso Pues se lo haré Con unas patatas Creo yo Porque él Ensalada y esas cosas De guarnición no quiere Y me voy a ir despidiendo ya del blog La verdad es que lo siento mucho Pero es que Necesito Acabar de cenar Acabar de hacer las tareas Y sentarme en el sofá Aunque sea Diez minutitos Uff De verdad Hoy voy a coger la cama Súper bien Y eso que todavía me queda hacer Eh... Me toca editar el blog Para que lo tengáis mañana Pero que a mis cuchufletillas Que no les falte de nada Y que no les falte su blog para mañana Así que me voy a ir despidiendo ya Os quiero muchísimo Gracias por vernos cada día Por todos vuestros mensajes De cariño De apoyo Vuestros likes Sois lo mejor Hemos creado La mejor comunidad de youtube Las cuchufletillas Y os super Os super Os super amo Así que muchísimas gracias Y perdonadme por hoy Un beso Muy 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 grande Y nos vemos en el vídeo De mañana Mua Mua